Amigos, el día de hoy vamos a hablar si House of Gucci fue un fracaso o un éxito. Pues miren, otra vez estoy aquí frente a la cámara, de nueva cuenta no tengo un guión, no tengo preparado específicamente lo que voy a decir, así que quizá es momento de desintoxicarnos del tipo de reseñas que había en el canal y voy a dar una opinión un poco más libre acerca de lo que pienso de House of Gucci. Esta película está dirigida por Ridley Scott, que no sé si haga falta decirlo, pero bueno, es el director de películas súper increíbles como Blade Runner, como Gladiador, Alien y bueno, muchas otras películas. Pero bueno, a Ridley Scott le ha pasado algo y es que quizás sus últimas películas no han destacado demasiado. Yo particularmente la verdad sí he tenido una relación agridulce con Ridley Scott y con las últimas películas que ha hecho. Las películas que hizo en su tiempo como Blade Runner o Alien son unas de las mejores películas en la historia del cine. Y bueno, sus recreaciones con Prometeo, con Alien Covenant y algunas otras películas más, pues siento que les hacía falta conectar con lo que era antes Ridley Scott. En ese caso llega House of Gucci. House of Gucci nos va a narrar básicamente la historia de la familia Gucci llena de traiciones y un asesinato. Como protagonistas tenemos a Adam Driver como Mauricio Gucci y Lady Gaga va a interpretar a su esposa Patricia Reggiani. Estos dos después de ser unos alienados de la familia Gucci llegarán a tomar poder y como digo van a empezar una serie de traiciones. De entrada esta película ha llamado mucho la atención por tener a Lady Gaga como protagonista. Y es que después de A Star Is Born se nota que Lady Gaga quiere ganarse un Oscar y qué mejor que aliarse con este directorazo que es Ridley Scott y con un elenco de lujo que no solo incluye a Adam Driver. También tenemos a Jeremy Irons, a Al Pacino y a Jared Leto. Pero ahora bien, House of Gucci es una buena o mala película. La verdad es que yo vi muy malas críticas de esta película a través de internet e iba con las expectativas muy bajas. Por un lado como ya les dije sé que Ridley Scott no está en su mejor momento como director y pues realmente no esperaba nada de esta película. De entrada tengo que decir que el concepto no me interesa para nada, no soy fanático de la moda, pero realmente creo que la historia es bastante interesante y divertida. Es básicamente como una trágica comedia donde vemos explorada la vida de los ricos de la famosa familia Gucci. Pero definitivamente la razón principal por la cual la película se sostiene es por las actuaciones. Y con eso de decir que la verdad es que las actuaciones están un poco dispar. Por un lado quien creo que realmente no lo hace muy bien es Jared Leto y Lady Gaga. De hecho Lady Gaga tiene una escena con Jeremy Irons y Jeremy Irons se la come absolutamente. Empezando porque Jeremy Irons si le sale bastante bien el acento italiano y tiene una capacidad actoral impresionante donde simplemente respira y se puede notar que está viviendo a su personaje. Cuando tú ves una película evidentemente lo que quieres es como irte en la historia y olvidarte que estás viendo una película. En el caso de Lady Gaga se nota que está actuando. Esto quiere decir que no está personificando totalmente a su personaje sino más bien está haciendo varias técnicas para lograrlo y es evidente. Siento que hay momentos donde no sabe cómo abordar la escena. Y esto nuevamente me parece que es una falla de Ridley Scott y no tanto de Lady Gaga. Es cierto que hay mucha comedia involuntaria donde los actores se están saliendo demasiado del tono y están siendo demasiado esperpénticos. Tal es el caso por ejemplo de Jared Leto donde su personaje se parece un poco más a un joker que al excéntrico personaje de la familia Gucci. Que si bien podría ser excéntrico se nota que Jared Leto le está echando demasiada crema a los tacos. En este caso tanto Lady Gaga como Jared Leto creo que pueden ser actores muy buenos. Yo creo que hasta mejor que buenos pero siempre conlleva una muy buena dirección detrás. Y me parece que Ridley Scott más bien deja la rienda suelta para que sus actores terminen haciendo la película. ¿Y por qué dije entonces que el punto más fuerte de esta película es la actuación? Bueno porque tenemos al Pacino y tenemos a Jeremy Irons. Personajes que si bien no son protagónicos cada vez que salen se comen la pantalla. Y en este sentido por ejemplo los acentos están muy interiorizados en ambos actores. Puedes creerles que estén hablando inglés con un acento italiano y es muy orgánico. Cosa que no pasa tanto con Lady Gaga o incluso hasta con Adam Driver. Y hay varias escenas que yo recuerdo de esta película donde sale Al Pacino que es increíble. Una de ellas es cuando su hijo Jared Leto le dice que acaba de vender su parte de Gucci. En este momento Al Pacino tiene muchísimas emociones encima. Por un lado está fúrico, prácticamente se quiere suicidar y por el otro lado es su hijo y finalmente lo ha aceptado como es. En este dispar de emociones donde está enojado, triste, feliz, emocionado se puede ver la capacidad actoral de Al Pacino donde realmente está interiorizando a su personaje. Porque no solo ha entendido cuál es la misión del personaje en esa escena, sino realmente qué es lo que quiere el personaje, cómo se siente el personaje con su relación con su hijo y con su entorno. Termina creando un personaje excesivamente complejo, que sobre todo se siente real. En el caso de Jared Leto como ya hemos visto en otros ejemplos como Suicide Squad, tiende a dispararse mucho cuando no hay alguien que lo amarre. Y entonces en algunos momentos empieza a hacer ruidos como de y es como de, está bien Jared, si eso es lo que tú quieres está bien, no hay problema, pero realmente se está saliendo del tono de todos los demás personajes en esta película. Pero regresando a la dirección, como ustedes saben, si conocen a Ridley Scott, tampoco es un director que mueva la cámara como loco, es bastante conservador. Pero creo que hila muy bien la narrativa de la cinta, que es contar la vida de la familia Gucci. Cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses, sus problemas y finalmente lo que los hace caer a todos. En ese sentido, Ridley Scott sigue siendo Ridley Scott. Hay mucha maestría para saber en qué momento poner la cámara, en dónde ponerla, y de hecho se dice que en Hollywood es uno de los directores que filma más rápido, y es que sabe específicamente qué es lo que quiere ver y cómo lo quiere ver. En este caso, en cuanto a la narrativa y a lo que quiere mostrar Ridley Scott, es muy pareja. Quizá en lo que sí falla es en la dirección de actores, que finalmente es el fuerte más grande de la película y por el cual la cinta termina cayendo sobre su propio peso. Además, sí, la película dura 2 horas 40, por lo cual puede ser un poco pesado para algunas personas. Ya Ridley Scott había dicho que Marvel había maleducado a todos los jóvenes y que el internet se estaba metiendo a sus mentes y que por eso ya no podemos ver los jóvenes películas de 3 horas. Puede o no tener razón, pero también creo que a Ridley Scott como director le falta ansias de mostrar algo nuevo, algo más que no haya mostrado. Está en una zona de confort muy grande, donde está haciendo las películas que quizá a él le gustan, pero tampoco está buscando algo más. Algo que de hecho sí hacía cuando era joven. Pero también llega el punto donde nos preguntamos, ¿acaso los directores grandes como Scorsese y como Ridley Scott deberían detenerse en algún punto de sus carreras? Porque finalmente eso es para lo que viven y para lo que nacieron prácticamente para hacer cine. ¿Cómo podrías decirle a estos directores que se detuvieran? Si bien creo que los directores tienen un punto donde todo lo que tenían que decir a veces ya lo dijeron y en pantalla ya no hay nada nuevo, también es válido que si ellos quieren hacer películas lo sigan haciendo. Aunque bien tampoco pueden exigir que haya la atención hacia ellos si ellos mismos ya nos están reinventando. En resumidas cuentas House of Gucci es una muy buena película. Uno, si eres fan de Lady Gaga porque aparte tiene como 50 looks en esta película y la verdad se esfuerza bastante por hacerlo bien. Y dos, si te gusta el cine en todas sus vertientes. Sobre todo en la actuación. Y no tanto porque todas las actuaciones sean impecables, sino porque si eres cinéfilo realmente vas a poder notar entre las fallas y aciertos que tiene esta película mucho del cómo se hace el cine. Y eso creo que termina siendo muy enriquecedor y te dejas de imaginar cómo lo hubieras hecho tú, en qué parte hubieras cortado, en qué parte hubieras avanzado y qué parte hubieras hecho más emocionante. Y bueno, finalmente un punto que quiero destacar es, por ejemplo, ¿las películas en Hollywood deberían seguir contratando actores norteamericanos para interpretar actores italianos? Si bien Lady Gaga tiene raíces italianas, no es italiana y creo que se nota. También es bastante raro ver a los italianos hablando en inglés cuando están en Italia. Esto me recuerda particularmente al Padrino, donde de hecho los actores en gran parte de la película hablan en italiano y cuando llegan a Estados Unidos hablan inglés. Porque es lo lógico. Siento que aquí hay un punto donde sabes que esto es una película. Entiendo que es por vender y por seguir haciendo las películas de Hollywood como siempre se han hecho, pero bueno, yo siento que las cosas sí tienen que ir cambiando poco a poco. En fin, por favor tú coméntame qué opinas de House of Gucci. Y también coméntame qué opinas acerca de este nuevo formato de reseñas un poquito más platicado. A mí la verdad me está gustando, pero bueno, depende también de ustedes si les gusta así, un poco más conciso y más resumido. En fin, pueden seguirme a través del Instagram de BCX, donde podemos estar más en contacto. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.